Uno de los asuntos que más me preocupaba era el tema de la vivienda. ¿Cuánto pagar? ¿Dónde estaría ubicada? ¿Cuántas personas vivirían dentro? ¿Sería una casa? ¿Sería un edificio? La verdad que muchas dudas rondaban mi cabeza. Obviamente desde España no podía resolver todas estas dudas. Lo que decidí fue contratar durante 7 días un backpacker, es decir, un hostal, para poder buscar durante ese periodo el alojamiento ideal. El consejo que os podría dar es que busquéis, busquéis, busquéis y no os quedéis con lo primero que encontréis. Aquí hay tantísima oferta, cada instante vas a tener una oportunidad para encontrar casa. Ahora bien, lo que primaba en mi caso era la ubicación. Quería una casa que estuviera cerca de la escuela, para poder ahorrarme tiempo y dinero. También hay que tener en cuenta, obviamente, cuánto dinero estamos dispuestos a pagar. Tanto de bon, que es la fianza, de semanas por adelantado y de la semana en sí. Ahora bien, cuando ya tenemos todo esto claro, ya solo queda ponernos a buscar. Bueno, para ello tenemos inmensas opciones. En mi caso, solo busqué en Gountry, Real Estate y Flatmate. Bueno, Real Estate son arrendamientos a través de una inmobiliaria. Requieren de una mayor solemnidad y formalismo. Piden muchos requisitos. El primer requisito que os vais a encontrar es que tenéis que llegar a un total de mínimo 100 puntos, los cuales se consiguen mediante identificación a través de la visa, pasaporte, tarjetas de crédito, de débito, licencias de conducir, etc. Una vez verificado el paso anterior, van a proceder a verificar tu solvencia económica, así como disponer de referencias anteriores. Como veis, es un procedimiento un poco más complejo, pero sí es verdad que quizás nos da un poquito más de garantía. Bueno, si nos convence la opción de Real Estate, tenemos Gountry. En este website nos vamos a encontrar de todo lo que nos imaginemos. Coches de segunda mano, motos, bicis, freebies, es decir, donaciones, voluntariado, trabajos, arrendamiento de casas, venta de casas. Es decir, un sinfín de ofertas. Y bueno, por último voy a desvelar el que más me ha ayudado a mí, Flatmate. Bueno, es una aplicación muy sencilla de manejar, muy intuitiva. Realmente aquí vais a encontrar ofertas de todo tipo. Podéis filtrar por pareja, sin pareja, género masculino para género femenino, en fin. Un sinfín de posibilidades. Honestamente es la aplicación que más me ha ayudado. Si es verdad que hay que tener en cuenta que la mayoría de los anuncios son de pago. Es decir, para poder comunicarnos con el ofertante tenemos que pagar una cuota. Y una vez que pagues esa cuota ya eres libre de comunicarte con quien quieras. Bueno, también está claro que hay otros medios alternativos y también eficaces. Tales como el boca a boca, revisar periódicos y diarios y revisar los foros en internet. Bueno, como veis tenemos un gran abanico de posibilidades. Si sois personas curiosas y ya antes de venir a Australia queréis chequear lo que hay por aquí, lo que se fuese aquí en Australia, pues bien, os invito a que visitéis todas estas páginas, así como foros y así le echéis un ojito. Bueno, si seguís todos estos consejos y estos criterios de búsqueda, finalmente os haréis con una casa como esta. ¡Gracias! 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 Bueno, ya habéis visto mi humilde morada. Vivo con dos australianos más, uno que se llama Chad y el otro que se llama Tom. Ya en próximos vídeos os presentaré a mis compañeros. Y bueno, decir que estoy muy feliz, muy contento. Eso sí, tened cuidado con las ofertas, no hagáis nada desde vuestro país. Siempre tenéis que buscar desde aquí in situ y seguro que vais a encontrar algo que se adapte a vuestras necesidades. Y bueno, para todas esas personas más curiosas, deciros que pago un total de 170 dólares a la semana. Sí, porque aquí el alquiler va por semana, con todo incluido agua, internet y electricidad. Todo un chollo, ¿no? Pues bueno, si queréis encontrar algo similar, buscad y buscad.